El Piso Coqueto Perfecto para estudiantes De quinto de primaria, porque es pequeñísimo Muy espacioso Si eres Tyrion Lannister Muy, muy luminoso Interior Cuenta con cocina totalmente equipada La lavadora está en el baño Un duplex La cama está en un altillo Ático Buardilla Bueno, ático, buardilla Palomar Semi nuevo, semi nuevo Lo estrenó Alfonso XII Y muy bien comunicado No tiene ni wifi La zona es súper tranquila Polígono Aunque bueno, mejor ver Al menos si metí más, es a la cara Te aseguro que está para entrar a vivir Claro, cuando yo compré los muebles Y te lo dejo con muchísimas facilidades Contrato Las seis últimas nóminas Tres meses de aval Tres meses de fianza Uno de agencia Cuerno de unicornio Escamas de dragón Y mi primer hijo varón Que ya sabes cómo se está poniendo la cosa Burbuja especulativa Bueno, ¿te lo quedas o qué? Sí Bueno, pues ahora si quieres Vamos a ver una plaza de garaje Que tengo 300 euros Un chollito Un chollito Muy guay